Música Así es, bueno ahorita con esta pandemia que tenemos la institución de nuestro alcalde ha sido seguir en la visita a los negocios visitamos en dos sentidos, uno en el sentido de la seguridad contra incendios al mismo negocio y el otro pues en el tema de salud son dos revisiones que nosotros hacemos a través de la brigada COVID y bajo las instrucciones de nuestro alcalde hacemos este trabajo y bueno nos ha pedido que tengamos mucho contacto con los empresarios con los comerciantes y así en ese tenor hemos estado pues muy cercano comentarle que nuestros inspectores de protección civil van debidamente acreditados llevan una credencial al cuello, deben de llevarla, debidamente uniformados ellos se presentan y en el informe que ellos hagan por escrito ahí está el nombre del inspector, no se dejen sorprender cualquier anomalía que ustedes vean, incluso con nuestros inspectores si hay alguna anomalía inmediatamente háganosla saber nosotros estaremos ahí en algunos minutos inmediatamente para ver ese tema nuestro personal se rige por los valores de honestidad y transparencia como nos ha pedido este gobierno municipal entonces tampoco reciben dinero en nuestros elementos para que quede muy claro y cualquier situación así repórtenla inmediatamente a protección civil y en algunos 5 o 10 minutos estaremos ahí en forno personal para ver ese tema y sancionar si es necesario Director, ¿saben o ya tienen conocimiento de cuántos comerciantes han sido víctimas del abuso por parte de estas personas que les han cobrado? Bueno, pues son hechos que se han ido dando de forma aislada pero nosotros estamos alertas de cualquier situación por ello le pedimos a los amigos comerciantes, a los amigos empresarios pues que nos informen cualquier situación anómala que ellos ven Es importante entonces recordarle a la ciudadanía que el personal va con uniforme, va acreditado y no se recibe ningún rol, va bien, se solicita el cobro alguno Así es, todos los cobros son a través de las cajas de finanzas y bueno, pues están muy al pendiente, ahí no se dejen sorprender estamos muy coordinados también con seguridad pública para cualquier situación de ese tipo, inmediatamente estamos en el lugar ¿Las verificaciones se hacen durante todo el año o son en ciertos espacios o determinado tiempo? No, son todo el año, depende, cada negocio tiene su propio tiempo es decir, cuando la apertura del negocio...